¿Qué tal mi gente de YouTube? Nuevo vídeo de Spots y en este caso traemos escondites sobre todo, bueno, sobre todo, quiero traeros un escondite que yo creo que mola bastante, es muy divertido de usar y vamos a comprobar su efectividad, ¿vale? Porque bueno, os voy a enseñarlo con cámaras de Valkiria para que veáis un poco cómo se nos ve Lo estoy usando hace ya un directo bueno, hace ya bastante tiempo en un directo, os reísteis mucho en el chat diciendo, pero madre mía, Miguel, ¿cómo se te ocurren estas cosas? Fue muy divertido porque se me ocurrió ahí en el momento y creo ya os digo, este spot tiene ya bastantes días porque lo hice hace tiempo y creo que quedaba bastante guay y bastante divertido ¿Vale? Entonces bueno, vamos allá, además lo usábamos en una ranked y tal y vamos a empezar a mostrarlo obviamente, mapa de consulado, ¿vale? Vamos a poner las cámaras para que veamos un poco cómo se nos ve ¿Ok? Y bueno, lo cierto es que nos dimos cuenta, ahora lo probamos porque es un spot que probé un poco en directo pero no he perfeccionado, ¿vale? Entonces bueno, lo cierto es que nos dimos cuenta que a lo mejor hacía falta una piña de impacto o un C4 Pues bueno, vamos a probar sin piña de impacto o sin C4 y si vemos que lo necesitamos, lo usamos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar acuchillar esto, ¿vale? Vamos a acuchillarlo, acuchillarlo acuchillarlo, acuchillarlo, ¿vale? Vamos haciendo por aquí el borde, por así decirlo, de esto Y ya os digo que más o menos si os pedís a un yo que sé, a un Mousie o algo así os da tiempo de sobra, ¿vale? Porque no tenéis que hacer casi nada Un pulse también, cualquier personaje que no necesite poner dispositivos y tal os da bastante tiempo a hacer este spot, ¿vale? Entonces rompéis todo esto ¿Vale? Así Voy a cargarme esto porque me está poniendo nervioso con el sombreado ¿Vale? Nos cargamos esto, esto, esto Y ahora ya se romperá Uy, ahí Vale, ahí Y ahí Pero bueno Uy, ¿por dónde? Por aquí Ahí, vale, ya está Nos lo cargamos, ¿vale? Y como veis, pues esto Para empezar, tampoco es que se vea mucho, ¿no? Que está abierto, ¿vale? Esa tapadera la quitamos Nos tumbamos Y como veis, si nos movemos así de lado a lado Podemos llegar a meternos aquí dentro Aquí es donde venía mi duda Y es si se nos veían las piernas O no Así que vamos a comprobarlo Con esta cámara Yo creo que sí se nos va a ver Sí, se nos ven las piernas, ¿vale? Si las tenemos así, se nos ven Pero ¿qué pasa si las echamos para atrás? ¿Vale? ¿Qué pasa si nos ponemos así? Pues como podéis ver No se nos ve nada, ¿vale? Estamos completamente ocultos Se nos vería por aquí Pero claro, a ver quién mira por ahí Y como veis aquí Tampoco se nos ve Bueno, creo que se ve un poco ahí el móvil Que lo estamos sacando Habría que Escondes un poco más, ¿vale? Vamos a probar a Meternos bien aquí A ver Bueno, a ver así Si se nos ve ¿Veis? Aquí quedamos también completamente ocultos Lo que no sé Voy a poner una cámara A ver, vamos a salir Hay veces que salir de este spot es difícil A ver si puedo recuperar una cámara Porque quiero ponerla A ver, sí Esta Quiero ponerla aquí ¿Vale? Para ver si se nos ve Desde fuera Ya os digo que este spot Es que lo probé un poquito en Ranked Me pillaron Porque creo que se me veían las piernas Pero si no yo creo que es muy divertido ¿Vale? Por aquí no se nos ve Por aquí tampoco se nos ve ¿Ok? Y por aquí tampoco O sea que tenéis que tener mucho cuidado De la posición Que cogéis A ver, vamos a meternos ahí Lo máximo posible ¿Vale? Y fijaros Aquí tampoco se nos ve No se nos ve Y no se nos ve ¿Vale? Y desde aquí Podríamos enganchar A los que vienen Lo otro que se me había ocurrido ¿Vale? Es que rompiésemos Vamos a pinear ahí Rompiésemos con un C4 Con una piña de impacto Mejor en este caso yo con C4 Pero una piña de impacto mejor Que rompiésemos con un C4 ahí Para... ¡Ay no! Tiene que ser con una piña de impacto Porque si no se carga Se carga toda la mesa Pero la idea es eso ¿No? Cargarse la silla Con una piñita de impacto Desde abajo ¿Vale? Para que os hagáis una idea Y con la silla rota Pues como veis Nos podríamos meter mucho más Y mucho más sencillo Y aquí sí que sí No se nos vería ¿Vale? Eso es el otro consejo Pero bueno Hemos visto que Directamente rompiéndolo Funciona Así que nada Ahí tenéis el primer escondite Y vamos con... Bueno Vamos con otro escondite Que os quiero enseñar Obviamente Estoy cogiendo a Valkyria Pero esto Con una cabera Con un Vigil Puede ser mucho más divertido Yo estoy cogiendo a Valkyria Para que con las cámaras Veáis un poco Como se ve ¿No? Desde fuera Porque no puedo salirme Y enseñarlo como tal Entonces Por eso estoy cogiendo a Valkyria Pero si no Una cabera o algo así Es mucho más entretenido Vale Vamos a este mapa ahora ¿Vale? Al de... Al de Villa Y aquí vamos a hacer lo siguiente Como muchos sabéis La silla esta Si la rompemos con una piña de impacto Nos podemos meter debajo Pero obviamente es súper sospechoso Nos podemos cargar la mesa Y todo eso Lo bueno de esto Es que podemos colocarnos Debajo de la mesa Sin romper la silla Y sin apenas Revelar nuestra posición ¿Vale? Como veis Aquí no deja ¿Vale? No deja entrar Pero no sé por qué Si pegamos un tiro Ok El juego Empieza a temblar Y nos permite Ok La entrada ¿Vale? Ahí está ¿Veis? Adentro No sé por qué Disparando Si no disparáis No lo deja De verdad que lo juro Por lo menos A mi A mi Esa es la sensación Que me ha dado ¿Vale? Y bueno Como veis Con la cámara De Fout No se nos ve El agujero De bala Si que es cierto Que se queda ahí ¿Vale? Vamos a intentar salir Que salir también es Es complicadillo No vamos a negarlo ¿Vale? Ahí está ¿Vale? Cierto es que el agujero De bala Se queda ahí Y pues es sospechoso Pero bueno A poco que hagáis Un poco así ¿No? Que disparéis un poco Por el suelo A lo mejor O incluso que levantéis Un poco también De rotura Pues igual ya Los enemigos No sospechan ¿Vale? Entonces bueno Vamos a colocar por aquí Un par de cámaras Como siempre Para que veáis Como queda Y lo he dicho Nos metemos aquí Movemos un poquito De lado a lado Así Mientras avanzamos Hasta que en algún momento El juego ¿Vale? Eh, 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 eh Ya os digo que es que es Es muy raro ¿Vale? Ahí, deja entrar Es un spot un poco extraño Y nada Aquí nos podemos quedar Metiditos Fijaros No se nos ve No se nos ve ¿Vale? Fijaros de hecho Se nos cortan las piernas Y todo ¿Vale? Y por aquí Pues como podéis ver Tampoco se nos ve Yo creo que es un escondite Muy divertido ¿Vale? Está bastante guay Y yo os digo que Yo que sé Para trolear O para jugar un escondite Con vuestras colegas O incluso En alguna ranked O en alguna casual En concreto Os puede valer ¿Ok? Pero es que esto no acaba aquí Porque venga Me voy a venir arriba Iba a hacer spots Pero yo creo que Vamos a hacer únicamente Escondites ¿Vale? Porque la verdad es que El vídeo tampoco lo tengo 100% pensado Simplemente De hecho Voy a enseñar un par de escondites Que conozco Y a ver que tal Pues venga Voy a enseñaros Más escondites Que tengo yo por aquí Controlados Y que creo que funcionan También muy bien Estamos ahora chicos Por supuesto En frontera Y aquí vamos a enseñar uno Que es bastante clásico La verdad Yo lo he usado bastante Con eco Porque con eco Te metes ahí Y empiezas a usar los drones Y demás Y queda bastante guay Pero bueno Vamos a usarlo en este caso Bueno se acabará No sé si está muy bien puesta Pero bueno Vamos a usarlo en este caso Con la señora Valkyria Por la misma razón de antes Entonces bueno Vamos a tener esto conectado Obviamente Porque estamos jugando bombas Estamos aquí súper bien Súper divertido Bueno vamos a conectar A la vieja usanza Como cuando no habían piñas de impacto ¿Ok? Cuánto team kill Habrá habido por eso Y nada Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a venirnos aquí Vamos a pegar un castañazo a esto Vamos a pegar otro castañazo a esto Y nos vamos a meter tal que aquí ¿Vale? Como veis Bueno si nos quedamos de lado Se nos va a ver mucho menos ¿Vale? Quedamos muy ocultos Fijaros que aquí no se me ven las piernas Fijaros ahí donde estoy El ser es una pasada ¿Vale? Y bueno aquí veis que tampoco Se asoman las piernas ¿Vale? Y luego además pues podéis incluso Jugar con este ángulo ¿Vale? Fijaros que Si es inversión ¿Vale? Ahí no se me ve Bueno a ver Se me ve Obviamente En este somos más visibles ¿Ok? Pero es complicado Que alguien pique aquí Y como veis podéis enganchar Sin ningún problema De verdad que a mí este spot Me ha dado muy buenos resultados Porque encima permite eso ¿No? El disparar desde el escondite Y yo creo que Que lo he dicho Que funciona bastante bien Es 100% legal Yo lo he visto usar En muchas situaciones Y ya os digo que Mola bastante Así que ahí lo tenéis Salir es bastante sencillito Y yo que sé Además si por ejemplo No sé En plan Os da por tryhardear ¿Vale? Con el equipo Y bueno por tryhardear Os da por hacer aquí Un par de agujeritos Ok Fijaros que Si te pones aquí Ops Vamos a meternos Ahí está Vale También tenemos ángulo Como podéis ver A la ventana Ok A ver Vamos a abrir bien Bueno si esto quiere Espero no quedarme sin balas Vale Pero sería justamente ahí Esta es la entrada Que hay al lado de la ventana Entonces justo si entrasen Les podríais endiñar En tolpechamen ¿Vale? Aquí con la diguel O con lo que os metáis Os podéis meter con un cair Con la escopeta Con lo que sea ¿Vale? Y a la que ellos entren Ok Vamos a hacer El amago Ok Fijaros Vale Ups Vale Desde aquí piquean Y no te ven Obviamente Pero a la que entren Vosotros Desde ahí ¿Vale? Vais a estar justamente ahí Les vais a pegar Así que ahí tenéis el spot Que os digo Muy oculto Muy bueno Y bueno Os voy a enseñar Un último escondite más Bueno chicos La excepción En este vídeo Porque bueno Como es un vídeo de escondites Como tal Voy a hacer esta pequeña excepción Que es que voy a enseñaros Un escondite en un mapa de casual Ya sabéis que yo personalmente No subo mapas de casual No me gusta Vaya Prefiero subir ranked Que es lo que suelo jugar más la gente Pero bueno En este caso Ya os digo que vamos a hacer Una pequeña excepción Para enseñar este hiding spot ¿Vale? Por así decirlo No esté escondite Y bueno Es un truco ya bastante viejo No vamos a negarlo ¿Qué vamos a hacer? Es que es viejo viejo O sea Estoy llevando juegos siglos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a Me pongo una piña de impacto Pero bueno En este caso Como siempre Solo tengo valquiria Vamos a pegar aquí un petardazo Ok Y como veis Se han roto Las almohadas Que habían ahí Entonces yo ahora Si pongo esto aquí Pongo esto aquí Y pongo eso ahí Ok Y me vengo para acá Podemos tumbarnos Y meternos Debajo De este sofá Vale Aquí damos la vuelta Y como veis Las piernas Cierto es Que se me van a ver ¿Vale? Desde aquí no No habría problema Pero desde aquí veis Que ya se me ve por ahí Una pierna asomar ¿Vale? Fijaros Que se ve esa pierna Entonces vamos a intentar Como antes Esconder nuestras piernas ¿Vale? Vamos a intentar ponernoslas Detrás Por así decirlo No es que os arranquéis Os pongáis detrás Sino que os intentéis ubicar De tal forma Que las piernas Ok Queden atrás Es difícil Es difícil Porque es complicado Hacer el movimiento Pero Lo podéis conseguir A ver si Oh Por favor Vale Ahí se me ha quedado atrás ¿Vale? Y ahí está Y como veis Ahora sí Estamos 100% Escondidos De cualquier Puseo Que hagan los enemigos Entonces bueno Si estáis jugando una casual Y estáis a asegurar la zona Aquí Podéis reiros mucho ¿Vale? Porque os podéis quedar aquí dentro Esperad a que entren Y tal Y cuando estén asegurando Se van a volver locos Intentando encontrarlos Y al final Pues os podéis enganchar Así Pero Mencionando Siempre esto ¿No? Que mucho cuidado Porque la pierna Se te puede ver Así que siempre Escondido Y siempre pues Con las piernas Hacia atrás ¿Vale? De hecho Fijaros Aquí podéis hacer esto Y más o menos veríais Si pusean ¿Vale? Si veis que viene Pues ya le disparáis Y os podéis esconder Si queréis Si os dronean Y eso Pues cuidado Porque os pueden pegar De wallbang ¿Vale? Esto es soft Esto se perfora ¿Ok? Así que fijaros Que las balas Han impactado ahí Que se ha roto lo blanco Y luego también Mucho cuidado Con la parte inferior Porque os pueden ver Por abajo Así que nada Estos son todos los spots De escondite Que quería enseñaros Son cuatro Pero yo creo Que son bastante divertidos Actualmente no hay Muchos spots de escondite Antes había muchos más Pero Ubisoft Los fue quitando Y nada Actualmente pues lo dicho Tampoco es que queden muchos Estos son algunos de ellos Y espero que os haya molado Un montón el vídeo Que le deis muchísimo apoyo Como siempre Y nos vemos En un próximo Mira tu enángulo Que me estoy generando aquí Si es que Adoro este mapa Bueno Nos vemos En un próximo vídeo Muchachos Chao Chao Chau 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 Chau